Hola amigos, de nuevo con ustedes. Hoy vamos a hacer un jarabe para la tos y para la gripa. Para estos tiempos que un día llueve, otro día hace calor, entonces amanecemos con esos dolorcitos de garganta, como que nos molesta, como que gripa, como que no, no, ni sabemos si es gripa o no. Entonces este jarabe nos va a ayudar, si nos da la gripa, nos va a ayudar a aflojar las flemas que nos dan. Y si no, pues también nos ayuda a prevenir un poco. Entonces para eso, ¡vamos! Bueno, vamos a empezar. El jarabe para la tos y la gripa. Entonces los ingredientes son cebolla cabezona, esta está re gigante, pueden ser dos o tres, pero como está tan grande, yo creo que con una nomás es ya demasiado. Unos dos o tres limones, jengibre, miel de abeja y un poquito de agua. Lo primero que vamos a hacer entonces es picar la cebolla cabezona. La vamos a picar bien pequeña. A mí me gusta esta roja porque me parece que es como mucho más fuerte y nos va a potencializar un poquito más el huevo, pero igual se puede hacer con la cebolla blanca. Lo primero que vamos a hacer, lo es que la más que de un malito, yo tampoco lo quiero. Lo lo vamos colocando aquí. la cebolla cabezona morada ayuda a aliviar la tos por sus propiedades espectorantes y tiene una acción antibacterial mucho para datos vamos a darle con la mitad de esta porque ya es mucha se me llenan ahorita y no tiene mucha capacidad le voy a colocar un poquito de agua tapamos y lo vamos a dejar por ahí 15 minutos hasta que suelte todo el jugo también si quieren poco limón le pueden colocar poco limón si no a mí me gusta con bastantico limón también porque el limón ayuda a descongestionar la nariz y también le ayuda para el dolor de cuando uno tiene dolor de garcanta le ayuda a uno muchísimo bueno yo creo que con este es suficiente yo le coloco bastantico porque siempre es bastante cebolla ahora voy a picar el jengibre que ya lo había pelado yo con esta cucharita que es muy bueno pelado así es más fácil que con un cuchillo entonces también lo vamos a fijar bien pequeñito esto ya aquí mientras tanto si miran está hirviendo bastante y ha soltado los jugos también bastante lleva por ahí 15 minutos entonces vamos a picar el jengibre le coloca bastante esto no tiene peso ni tiene nada sino también como ir uno colocándole lo que más le gusta también a mí me gusta mucho el jengibre de cada forma bueno no soy muy buena picando jengibre pero vamos a dejar acá y ahora vamos a colocarle todos los ingredientes acá ya le falta un poquito yo creo que aquí le falta que suelte un poquito más y ahora le vamos a colocar así en caliente apaguemos esto ya y le vamos a colocar la yo le colocó puede ser el doble lo que tiene ahí en en los jugos o la mitad lo que eso sí es a gusto yo le colocó bastante más o menos el doble de de agua de cebolla le vamos a colocar el juguito de limón y el jengibre y vamos a abrir espacio porque esto hay que licuarlo Gracias. Lo colocamos en un frasquito, apenas esté frío, lo vamos a poner en la nevera y podemos tomar tres cucharadas diarias del jarabe. Aquí quedó. Que quede bien licuadito, ¿no? Y esto nos va a ayudar muchísimo, pero mucho, mucho. El jengibre nos ayuda para la tos, tiene propiedades expectorantes y antiinflamatorias, ayuda a reducir las flemas. Espero que les haya gustado el video hoy sobre la fórmula del jarabe para la tos y para la gripa. Que me manden sugerencias, preguntas, si le quedaron dudas sobre el video, que yo se las estaré respondiendo lo más pronto que pueda y lo mismo para los nuevos que se suscriban. Y hasta pronto. Bye, bye. Dígale Charly. Bye, bye. Chao.